Oh, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte está bechada, ya lo sé. Y se veía el mundo rejunte, dando vueltas por tu frente al amor. Lo nuestro solo fue casualidad, la misma obra y el mismo lugar. No temas muy cuidados, no te culpamos el pasado, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Yo veré y ya no seré tuya, seré la gana bajo la triuncia.